Hola que tal, bienvenidos a Cocinando con Alice. Lo que vamos a preparar el día de hoy es un quiche de tocino, también lo pueden hacer de jamón o de vegetales. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina cernida, son 250 gramos, mantequilla, agua mineral o puede ser agua natural, debe estar fría, leche, crema, un poco de cebolla, pimienta, nuez moscada, queso, tocino y huevos. Vamos a empezar a hacer la pasta, para ello vamos a requerir solamente, la harina, la mantequilla, un huevo, una pizca de sal y una pizca de azúcar y el agua bueno una vez integrados todos los ingredientes los vamos a poner en una bolsa de plástico o en un film, se debe batir muy poquito solo para que se integren los ingredientes así queda nuestra pasta y la vamos a guardar en el refrigerador, en una hora continuamos transcurrida una hora sacamos nuestra masa de la bolsa y vamos a extenderla ¿Listo? Y ya está. Bueno, ahora en un molde para tarta puede ser o el que tenga el redondo, lo engrasamos y lo enharinamos y vamos a poner ahí nuestra masa. Con el mismo rodillo vamos a cortarle. Y vamos a hacer unas pequeñas incisiones con nuestro tenedor. Enseguida vamos a poner un papel aluminio. Y le vamos a poner frijol o haba. Esto es para darle peso y que no se nos vaya a inflar nuestra masa. Lo vamos a poner a 180 grados aproximadamente 15 minutos. No tiene que estar muy cocida, simplemente que ya no esté blanda. Y lo llevamos al horno. Mientras se está horneando nuestra masa, vamos a freír un poquito de cebolla. Después una cucharadita de aceite. Y le incorporamos el tocino. El tocino puede ser en trozos gruesos. Y si no quieren tocino, pues le ponen jamón. O vegetales como berenjena. Lo que sea de su preferencia. Vamos a dejarlos freír unos minutos. Ya sacamos nuestra pasta del horno. Vamos a retirar los granos. No está totalmente cocida. Así es como debe de quedar. Mientras, vamos a hacer nuestra mezcla. Con huevo. Son cuatro huevos. Vamos a añadir la leche. Vamos a añadir la leche. Vamos a añadir la leche. Y pimienta. En esta ocasión. No le vamos a poner sal. Ya que el tocino y el queso. Llevan suficiente calma. Solo la pimienta. Ya está lista nuestra mezcla. Y lo que vamos a hacer es añadirle el tocino y el queso. El queso puede ser rallado o rebanado. O como lo tengan. Puede ser grullero o manchero. Revolvemos perfectamente. Y ya añadimos a nuestra masa esta mezcla. Y ya otra vez va al horno. Y ya otra vez va al horno. Todos los hornos son diferentes. Entonces los tiempos son distintos. Esto se tardó 45 minutos. Pero a partir de los 40. Revisen. Introduzcan un palillo o un cuchillo. Y cuando ya salga seco. Quiere decir que ya está. Ahora lo vamos a servir. ¡Gracias! ¡Gracias!